Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. En realidad habría que decir que, y es en rigor esto es lo que está pasando porque estamos ahorita en vivo, ya corre el 1 de octubre de 2020, son los primeros 38 minutos de este nuevo día que amanece, amanecerá en el Ecuador de manera real, física y también simbólica. Porque esta noche o la noche anterior, la víspera, usted recordará que en la tarde tuvimos una conversación con Andrés Arauz, el candidato de La Esperanza, el candidato de UNES, el binomio de La Esperanza, Andrés Arauz, y nos pidió, le pidió a la gente, al pueblo ecuatoriano, que lo acompañase en una vigilia, que iba a ser muy importante, porque había que apostarse en los exteriores del Consejo Nacional Electoral aquí en la ciudad de Quito, ahí en la avenida C de Diciembre, entre Gozán y Goz Mediano, y en efecto hubo una significativa cantidad de personas, hombres y mujeres, de manera alegre, porque había muchos cánticos, los ya también muy conocidos cánticos latinoamericanos, saltando en esa vigilia, y que el Consejo Nacional Electoral, sus miembros, sus cinco miembros, sepan que estaba la gente pendiente de la decisión que iban a tomar. Y en efecto, es raro, ¿no? Es raro que se convoque a una sesión tan importante a esa hora. Se dijo que se instalaban a las nueve, luego se dijo que se instalaban a las diez, para finalmente instalarse a las once, durar muy poco tiempo, y un poquito más de las once, a once y diez, saber la resolución que tomó el Consejo Nacional Electoral. Y contarle a usted, ya sé que Carlos Rabascal está ahí, es dura la vida del artista, porque tiene que quedarse hasta muy tarde soportando todas las presiones, Estela Acero, de País, José Cabrera, del Partido Social Cristiano, y Diana Atamain, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de la CONAE, Pachacuti, ellos tres, ellas tres, votaron a favor de aceptar que el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal, tenía, lo que dice la ley, lo que dicen los reglamentos del Código de la Democracia, 48 horas para sustituir el binomio inicial, que era Andrés Arauz, Rafael y Correa. En efecto, esto se logró. Esto se logró, no pudieron bloquear la participación de este binomio. Como lo dijo incluso la presidenta del Consejo Nacional Electoral en su intervención, pues bueno, esto desvela, representa la diversidad del Ecuador, y que por eso iba a defender la expresión de esa diversidad. El consejero Luis Verde Soto, lo conocemos, lo habíamos conocido como un académico, hizo alarde y tuvo una larguísima intervención. Él terminó absteniéndose. Y el consejero Pita, Enrique Pita, fue el que votó en contra, alegando muchas formalidades, extrapolando las interpretaciones de los reglamentos del Código de la Democracia, y sosteniendo aquello que ya es insostenible, que Rafael Correa nunca había aceptado su candidatura a la vicepresidencia de la República porque no fue personalísima. Y bueno, empecemos con eso. Carlos Rabascal está con nosotros. Carlos, buen día. A pesar de que está muy oscuro, te sé que tiendes a dormir temprano porque eres muy madrugador, pero hoy no es posible dormir temprano. Sabía de antemano que había que hacer esta vigilia. ¿Cómo estás? Bueno, estoy tranquilo, pero estoy orgulloso de un pueblo, Javier. Estoy orgulloso de todo ese pueblo ecuatoriano que despertó la conciencia nacional, que gracias a esa presión ciudadana y social se pudo hacer que el Consejo Nacional Electoral actúe en derecho. Y ese es el primer obstáculo que hemos vencido, que hemos saltado. Pero todavía no termina esto. Falta la inscripción. Y hay que estar vigilantes. Y por eso convoco todavía al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía en general, a que estemos vigilantes porque falta la inscripción definitiva del binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal, que tendrá que hacerse en 48 horas, hasta 48 horas. Entonces, el día de mañana, de nuevo, a reformular todo y a inscribir la candidatura y entramos al proceso de calificación de nuevo. Entonces, hay que estar vigilantes en eso. Y una vez que esté calificado, recién comienza esto. Porque es evidente que durante todo este proceso no se ha respetado la transparencia. ha habido muchas dudas. Y por tanto, tenemos que pensar que al no tener la garantía de esa transparencia, tenemos que conseguir los votos día a día y luego cuidar esos votos el día de las elecciones. y convertirnos todos en los guardianes del voto. Por ejemplo, Carlos, ¿eres tú o es un muñeco al que yo estoy viendo? Digo, ¿eres tú o es un actor al que yo estoy viendo? No, soy yo. Eres tú, con tu voz, con tu gestualidad, con tu lenguaje corporal, el que yo estoy viendo. Y te estoy viendo precisamente en virtud de estas tecnologías de las que hoy utilizamos. Mucha gente hace reuniones usando este mecanismo, ¿no? Este sistema Zoom, ¿no? ¿Sí? Entonces, eres tú. Y yo tengo total conciencia de que eres tú, el que se está dirigiendo a buena parte, bueno, esto, la ventaja es que esto queda colgado y si no se ve hoy lo verán mañana y lo seguirán viendo. Pero eres tú, eres tú el que está ahí conversando con la gente a través de la plataforma Colectivoz. Mi querido Javier, es el primero de octubre y son las 0.47 minutos. Sí. Así que tú me estás escuchando. Yo estoy de forma presencial en este momento. Tú me estás viendo. Estoy aquí, en directo, en vivo, porque además es un Facebook Live. Pero por otro lado, también estoy en forma personalísima porque mis palabras están viniendo a partir de mi pensamiento y a partir de la verbalización que en este momento estoy teniendo contigo. Ese es el tema que se quiso impedir la inscripción de un binomio por un tema de forma hasta mal interpretado. Porque si se hubiera dicho que era necesaria la presencia física, hubiera sido otra cosa. A lo mejor no lo hubiéramos entendido así. Pero al decirlo que es presencial y personalísima, hoy estoy presencial contigo. Porque tú me ves, y me ve todo el mundo ahorita que está sintonizando, y personalísima. Porque estoy hablando contigo directamente y tú y yo estamos intercambiando. Por tanto, Rafael Correa sí cumplió. La inhabilidad de Rafael Correa viene por otra cosa. No viene por no haber aceptado la nominación que proviene de las primarias. Viene la inhabilidad por un proceso judicial amañado. Por un proceso judicial que no respetó los derechos más fundamentales, que es la presunción de inocencia, el debido proceso. Y que adicionalmente la teoría de caso que presentaron, que supuestamente era un delito porque se había construido una estructura criminal para delinquir, nunca se lo comprobó. A tal punto que tuvieron que sentenciarlo por influjo psíquico. Y con un recurso de casación para acelerar la sentencia ejecutoriada que cumplió un récord impresionante en términos de tiempo y que no guarda relación con los tiempos utilizados en los recursos de casación de otros procesos. Pero eso ya será las instancias internacionales que se recurran para desvirtuar, o mejor dicho, para identificar todas las violentaciones que se cometieron en ese debido proceso. Pero es importante decir esto también, Carlos, porque el consejero Pita hizo relación a solo este factor de lo personalísimo. Por eso hemos empezado con esto. Él no iba a hacer jamás relación a todas las violaciones de procedimiento legal que se cometieron para sentenciar de manera muy acelerada, saltándose porque este recurso de casación estaba en fila un montón de otros casos. Pero agarraron el caso del llamado soborno, le hicieron saltar todos los turnos y lo pusieron en primer lugar para llegar a la sentencia y con esa sentencia descalificar a Rafael Correa. De esto no iba a hablar el consejero Pita, de esto no iba a hablar, no le conviene hablar de esto. Así es. Así es, pero además con el antecedente que tú pones del caso denominado por marketing político y mediático como soborno, porque eso no, así no se llamaba el caso. lo que demuestra una cosa es la vergüenza del país que tuvo que vivir este caso porque ver periodistas y ver articulistas que decían aceleren el proceso porque ya vienen las elecciones, eso te demuestra que ese proceso se manejó con intereses políticos y no al amparo de un debido proceso. Que hubo jueces, fiscales, peritos que en medio del proceso daban entrevistas ya dando sentencias y estableciendo culpabilidades ya se da uno cuenta de lo sucio que fue este tema y eso es lo que tenemos que rescatar, un Estado de Derecho donde la función judicial sea autónoma e independiente y que no haya interferencia política. Y allá tenemos que estar abiertos. Y hemos sabido también de las enormes presiones que se han ejercido contra los miembros del Consejo Nacional Electoral. Presiones enormes, involucramientos directos de funcionarios de este gobierno presionando al Consejo Nacional Electoral. pero tú lo decías al principio, ese exhorto que hizo Andrés Arauz para acompañar en la vigilia funcionó, funcionó por encima de estas pequeñeces y perversidades de determinados funcionarios de este gobierno. y no son... Mira, dentro de la intervención de Diana Tamahín habría que rescatar algunas cosas, ¿no? Presiones ocultas, cosas ocultas que presionaban. Y yo creo que la presidenta del Consejo Nacional Electoral debería aclarar eso. porque si ella votó a favor significaría entonces que hubo varias manos que pretendieron mirar su voto. ¿Qué es lo oculto que hubo? ¿Cuál es esa presión oculta que existió? Yo creo que ella le debe responder a todo el pueblo ecuatoriano. Tú has dicho y también nos lo dijo Andrés Arauz que ahora viene también esta nueva etapa que es la inscripción del nuevo binomio que es Andrés Arauz Carlos Rabascal tú como candidato a vicepresidente de la República y otra vez vamos a estar en riesgo de tener que someternos a muchas trampas. ¿Qué recaudos has tomado? ¿Qué recaudos han tomado? Bueno, primero revisar toda la documentación una y otra vez una y otra vez para que no haya el pretexto de decir que no hemos cumplido con los requisitos ¿no? Hay un equipo jurídico hay un equipo técnico que está revisando toda la documentación para poder subir e inscribirnos y poder pasar sin ningún tipo de problema la calificación y eso tomará el tiempo previsto en el Código de la Democracia actualmente el día de hoy he dado instrucciones a mi secretario particular que trabaje con el equipo de la campaña y que esté presente para evitar cualquier tipo de error que se pueda presentar ya está todos los documentos en regla lo único que faltaría sería la declaración juramentada que hay que hacer en la mañana porque no podía hacerse antes porque no había la resolución del Consejo Nacional Electoral ahora sí eso en términos de la inscripción en términos de subir la inscripción del binomio para efectos de pasar el proceso de calificación y lo otro mi querido Javier es ponernos una coraza porque sabemos los ataques y las infamias que se van a dar porque hay una campaña sucia mira tú que yo sin ser todavía candidato sin haber sido parte del binomio que se inscribió y sin saber lo que iba a pasar el día de hoy los ataques que yo he tenido pero no importa nosotros ni Andrés ni yo tenemos tiempo que perder porque los problemas en el Ecuador son tremendamente serios y nosotros queremos hacer otra forma de política construir una pedagogía de hacer política distinta queremos cambiar y transformar al país recuperando el país y vamos a tener que soportar todos esos ataques pero seguir adelante y caminar hacia el objetivo fundamental que es recuperar el Ecuador para devolvérselo al soberano al pueblo ecuatoriano un amante de la democracia un amante de la paz para vivir esa democracia en paz yo le decía hoy a Andrés Arauz ahí en la calle 6 de diciembre mientras se esperaba a ver si definitivamente el Consejo Nacional Electoral se reunía e informaba que decidían yo le decía esta vocación por la paz demanda muchísima convicción muchísima fortaleza y una enorme paciencia porque estamos asistiendo a actitudes muy violentas por parte de ellos por parte de esa gente que hace invocaciones a la paz pero nos trata con mucha violencia que se rajan las vestiduras mira Gandhi decía mi querido Javier usted es un hombre de mucha lectura la no violencia y la verdad son inseparables y la no violencia que es la paz y la verdad son inseparables y el pueblo ecuatoriano nos mostró todo ese pueblo movilizado en estas últimas semanas días nos mostró que sabe caminar con la frente en alto y dignidad la paz y la verdad es el reflejo de la dignidad ¿cómo no caer también me pregunto yo en ingenuidades no digo que las haya habido por parte del binomio pero ¿cómo no caer en ingenuidades cuando sabemos que están haciendo todo lo posible para impedir la participación lo han hecho hasta ahora vamos a ver cómo se cumple el proceso de inscripción del nuevo binomio cómo no caer digo en esas ingenuidades porque lo que hemos constatado es que están dispuestos a hacer cualquier cosa y han perdido la vergüenza ya ni siquiera reparan en las formas de cómo hacer las cosas ¿cómo lo ves tú? a mí a veces me preocupa eso porque tú citas a Gandhi yo también te puedo citar a Nelson Mandela te puedo citar a José Mujica Mandela más de 30 años en la cárcel Mujica 13 años en la cárcel en las peores condiciones y cuando recuperan su libertad hacen una invocación por la paz hacen un discurso que no busca la venganza hacen un discurso que no quiere sembrar el odio en esas sociedades sí hemos asistido a eso pero por otro lado tenemos a estos representantes de este establecimiento que ha sido destrozado porque las instituciones han sido menoscabadas que hablan desde el odio que hablan desde la venganza no sé si me explico una pregunta que te quiero hacer sí por supuesto que sí Javier está muy claro hablan desde el odio y de la venganza yo lo dije en mi discurso en mi intervención cuando se anunció mi nominación a la candidatura a la vicepresidencia de la república en reemplazo de un gran líder como Rafael Correa y lo repetí el día de ayer en este nuevo Ecuador que nosotros merecemos y anhelamos no va a haber espacio para el odio y la venganza lo cual no significa que todo aquel que transgreda las leyes ecuatorianas tendrá que responder en un respetándose los principios fundamentales de la inocencia la presunción de inocencia el debido proceso y que sea la función judicial que actúe porque a pretexto también de la paz y de la verdad cuidado cuidado vayamos a creer y pretender que va a haber impunidad y eso de eso no se trata de eso no se trata lo que tenemos que evitar es que esas personas o esos sectores que se rasgan las vestiduras pretendan seguir construyendo una verdad única y manipular el pensamiento de la gente eso hay que contra eso hay que luchar y por eso ahí está nuestro reto no solamente el tema de la reactivación económica y el empleo es el recuperar la democracia en toda su dimensión porque no puede haber un estado de derecho sin democracia y no puede haber institucionalidad de una república sin democracia entonces va a haber que reconstruir prácticamente el país nosotros vamos a heredar un país destruido vamos a tener que reconstruirlo destruido y por eso con Andrés hemos conversado largo y profundamente sobre todo lo que vamos a tener que hacer hemos establecido ya esa hoja de ruta y la vamos a seguir perfeccionando porque ya esto no es cuestión tan solo de verbalizar sino de estar preparados para gobernar hoy en la noche Carlos había gente joven muy joven saltando cantando a pesar de lo delicado de la situación nunca se pierde esa capacidad para cantar para expresar una cierta alegría en medio de esta preocupación había muchos jóvenes hombres y mujeres y yo creo y Andrés también lo dijo manejando un dato que le habían pasado a alguna encuestadora lo lamentable es que la mayoría de los jóvenes ha perdido la esperanza creen que el Ecuador no les ofrece nada y que probablemente quieren irse del Ecuador a buscar en otros espacios biográficos en otros escenarios un proyecto ahí está ahí está creo también yo uno de los desafíos mayores de volver a este sector tan importante de cualquier sociedad a tisbos de esperanza para que la solución no solo sea largarme lo más pronto posible del Ecuador completamente de acuerdo tenemos que cuidar a nuestros jóvenes y la mejor manera de cuidar a nuestros jóvenes es cambiar la política y hacer del Ecuador un país de oportunidades que lo fue durante 10 años en el gobierno anterior entre el 2007 y 2017 pero las oportunidades para los jóvenes ¿de dónde nacen? primero de la educación pública pero este gobierno ha destruido la educación pública comencemos por ahí y la segunda oportunidad que tenemos que brindarle a los jóvenes esa es la posibilidad de tener trabajo y en esos dos elementos hay que trabajar para reivindicar los derechos de los jóvenes y para darles oportunidades a esos mismos jóvenes y también para entender y comprender cuál es la visión y de qué manera están mirando al país por eso es importante la candidatura de Andrés Arauz un joven profesional de 35 años que tiene en su mente y en su corazón y en su visión y su entendimiento sobre la óptica de la juventud en relación al país por tanto él los entiende mejor que nadie y yo estoy ahí para acompañarlo para poner a lo mejor mi contribución en términos de crear el ambiente necesario para esa reactivación productiva y la recuperación del empleo en términos ya de la operativización y la instrumentación pero la visión de Andrés Arauz es fundamental la tiene yo he podido conversar con él él siente al Ecuador él vive al Ecuador y tiene esa visión desde la juventud y eso es lo importante además que las credenciales profesionales y académicas de Andrés Arauz son espectaculares a esa edad de 35 años que cuando se posicione como presidente tendrá apenas 36 años y yo le dije la otra vez Andrés tú no vas a pasar a la historia por tu edad que seguramente lo vas a registrar sí por supuesto vas a pasar a la historia porque vas a llevar al Ecuador a esa ruta del desarrollo pero sobre todo tienes la oportunidad de sepultar modelos caducos neoliberales que tanto daño le han hecho a la patria ecuatoriana también es sorprendente en medio de esa juventud verlo a Andrés Arauz haciendo también alarde de una cierta tranquilidad como decíamos al principio de una paciencia enorme porque estuvo ahí frente al tribunal en los exteriores del tribunal muchísimo tiempo esperando con paciencia el pronunciamiento de ese tribunal así que ahí hay una combinación de juventud con una cierta madurez porque esa paciencia es consecuencia de lo que a veces llamamos la madurez aunque a veces no entendemos que mismo es la madurez yo le agregaría también paz porque las personas que tienen paz en su interior pueden alcanzar esa tranquilidad y esa madurez y yo creo que la tienen yo creo que la tienen así que estamos frente a un hombre joven sí pero que tiene la película clara y que va a trabajar en función de esa recuperación del país estabilizándolo primero y luego a plantear los pilares fundamentales del desarrollo del país porque ya no podemos seguir de conyuntura en conyuntura Javier ese ha sido el mal del Ecuador y ahora tenemos que trabajar al Ecuador estructuralmente se lo hizo en el gobierno de Rafael sí es verdad pero mira tú con qué facilidad este gobierno comenzó a distribuir todo lo que se había construido en el gobierno anterior el presidente el desarrollo tiene que ser una política de estado para que no se lo violente porque tenemos también que aprender las lecciones y esa política de estado tiene que ir más allá el gobierno de turno que esté en el Ecuador tenemos que respetar ese plan de desarrollo te quería contar que otra mentirilla más del actual gobierno es los famosos créditos hipotecarios que se anunciaron y que hoy no existen el BIES está devolviendo todas las carpetas que la gente con mucha ilusión y que ingenuamente creyó que Moreno les estaba ofreciendo una verdadera oportunidad hoy están recibiendo todos sus papeles todas sus carpetas de vuelta esta es la forma como se ha venido actuando martillando golpeando la esperanza de la gente este es un gobierno de enunciados que al día siguiente de haber enunciado algo se les cae recordemos todo lo que ha dicho y que es lo que ha cumplido no ha cumplido nada de lo que ha dicho no solamente lo que dijo en la campaña porque lo traicionó porque lo abandonó porque migró al neoliberalismo sino que ya estando el neoliberalismo tampoco ha cumplido lo que ha dicho y tan solo ha hecho lo que es en beneficio de sectores aliados como por ejemplo la aprobación de esa mal llamada ley humanitaria que por cierto hay que derogarla y que va a pasar Carlos tú dijiste no a la impunidad somos pacifistas amamos la paz amamos la democracia pero esto no quiere decir que las cosas deben de quedar impunes que quieres decir exactamente con eso es que si hubiese impunidad no hubiera justicia pues y necesitamos un país con justicia necesitamos un país que garantice a los ciudadanos la verdad y la verdad no se sustenta ni en el odio ni la venganza sino que se sustenta en la justicia si nosotros cometemos el error de ocultar cosas estaríamos cometiendo un gran pecado para la institucionalidad democrática del país que no haya impunidad significa trabajar en la verdadera justicia como cualquier funcionario que asume un cargo que hace el funcionario cuando asume un cargo ve en qué condiciones recibe ese cargo para lo cual debe haber una auditoría un informe etcétera etcétera y si se determinan irregularidades y transgresiones a la ley cuál es el deber que uno tiene el deber que uno tiene es decir señores hemos encontrado esto se los entregas a la justicia investigue y la justicia tendrá que hacer su trabajo porque si no lo haces entonces termina siendo cómplice de esas transgresiones y eso no podemos soportar eso no lo podemos hacer ¿cómo pero cómo desmontar todo lo que ha dejado todo lo que dejó montado Julio César Trujillo ¿cómo desmontar todo eso? porque a partir de ese montaje es que se desató toda esta persecución ya sabemos cómo ha operado la fiscalía cómo ha operado la contraloría cómo todo eso ha sido coordinado con funcionarios como ministra de gobierno en fin ¿cómo se desmonta todo eso? Carlos hay gente avanzo un poquito más si me lo permites sí por favor que dice no es necesario una constituyente o hay gente que le tiene temor a la constituyente a una nueva constituyente porque la constitución de 2008 que aprobamos que fue doblemente aprobada se aprobó en asamblea mismo y luego se aprobó con una consulta popular en un alarde de bueno aquí está democráticamente pronuncias y esa constitución para muchísimas personas yo creo que para la mayoría es una constitución que vale la pena defender utilizarla que sea ese el gran marco de la sociedad ecuatoriana los cambios son relativamente pequeños consecuentemente no creo que se necesite una constituyente muy larga que elabore una nueva constitución se necesita algo que permita desmontar lo que montaron muy perversamente estoy de acuerdo a ver aquí hay dos cosas uno y cuidado equivocamos el rumbo aquí no se trata de recuperar el país a través de un triunfo electoral en la presidencia y vicepresidencia y este es un mensaje para todos los electores que quieren elegir este modelo del nuevo progresismo tenemos que tener mayoría en la asamblea y para que ellos necesitamos que se vote por las listas tanto nacionales y provinciales de centro democrático a efectos de poder tener esa mayoría para poder causar las reformas que hay que hacer primero derogar lo que hay que derogar y luego entrar en las reformas que hay que hacer pero la constituyente también es una herramienta democrática que si no tenemos la mayoría para poderlo hacer si no nos dan la facilidad para poderlo hacer tenemos que intentar ir a esa constituyente para los temas puntuales que tú muy bien indicas no para reformar la constitución la constitución nuestra es buena de pronto se puede perfeccionar en algunos puntos sigue evidentemente pero tiene que ser para esos temas puntuales para facilitar al próximo gobierno el sacarlo de la crisis fortalecer la democracia de forma institucional y crear los nuevos modelos económicos productivos y la generación del empleo con equidad territorial que necesitamos trabajar urgentemente equidad territorial es una palabra que usas muy a menudo y que desvela una de tus grandes preocupaciones tú decías en un encuentro anterior nos decías que tú ya llevabas un poco más de un año recorriendo el país apuntándote o diciéndole al país claramente sin 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 subterfugios que tú apostabas por ser candidato incluso apostabas por ser candidato a la presidencia de la república y terminas aceptando la candidatura a vicepresidente de la república con enormes opciones de obtener esa esa vicepresidencia pero cuando recorrías el país ya hace más de un año solo probablemente pulsando conociendo otros escenarios conversando muchísimo con la gente todavía no habías sido atacado como ahora cuando ya concretas se concreta tu participación en el binomio en el binomio promocionado apoyado por UNES Unión por la Esperanza y ahí empiezan los ataques brutales ataques te imaginaste eso estabas listo para eso y hoy que se producen ¿cómo lo llevas? la fortaleza moral te lo permite llevar sin amilanarte un poco recupero a Velasco Ibarra también con eso sin amilanarse y con el dedo con el dedo bueno que nos valga para señalar el uno sí sin amilanarme yo ya veía venir los ataques Javier porque los ataques se dieron y tú lo vas a recordar muy bien y la ciudadanía también lo va a recordar que cuando decidir separarme retirarme del canal por quererme violentar la ética en el ejercicio de la comunicación tratando de boicotear el trabajo que yo hacía ya esos ataques surgieron cuando me fui de Ecuador TV y lo que están sacando es lo mismo que ya me sacaron en su momento es decir lo que se llama en comunicación el refrito por tanto yo sabía que iba a suceder pero tengo paz tengo tranquilidad y si hay algo que yo aprendí de mis padres y de mi nacimiento mismo es que yo no me puedo quedar llorando ni puedo ser una persona tipo retrovisor mirando hacia atrás yo voy siempre para adelante yo no pierdo tiempo en eso pero también podemos citar una frase de Jaime Roldó ¿no? para hacer para qué hacer caso esa parte de mí aquí viene lo de Roldó a los insolentes recaderos de los poderes prácticos Roldó decía de las oligarquías sí y tenía señalado al insolente recadero de la oligarquía lo que pasa es que ahora hay varios ¿no? sí sí sigue habiendo ¿no? porque la insolencia del colonizador es salvaje es brutal ¿no? porque nos siguen nos siguen colonizando ¿no? hay mentes colonizadas y hay mentes colonizadoras y lo que hay que hacer el esfuerzo mayor es salir de esa relación ¿no? intentar salir de esa relación y los proyectos que buscan profundizar la democracia nos van a ayudar a salir de esa relación de colonizados y colonizadores por eso no vale la pena solo me quedo ahí no vale la pena hablar de las puntuales acusaciones que se te hacen ¿no? porque sería hacerse eco precisamente de lo que ellos quieren ¿no? llevarte a este otro terreno sacarte del terreno más importante que es pensar al Ecuador ¿no? el Ecuador que queremos a partir de la propuesta que ustedes hagan así que no vale la pena insistir en esos en esos ataques ¿no? porque no hay que hacer el juego a esas perversidades y solo saber que tú estás tranquilo ¿no? que lo llevas en paz que lo puedes manejar muy tranquilo lo llevo en paz y de hecho lo estoy manejando y seguramente se van a meter con la vida personal como que si los seres humanos no tenemos caídas y levantadas como que si los seres humanos fuéramos perfectos y lo peor es ese rasgamiento de vestiduras ¿no? lamentablemente el marketing político ha caído en el odio en la venganza y ha secuestrado el debate yo en una entrevista en la conversación anterior que tuvimos creo que hace dos semanas tres semanas no recuerdo muy bien te decía está en bajo ha caído esa derecha neoliberal que utiliza el marketing político que no ha podido ni siquiera ilvanar una propuesta una propuesta de solución el discurso que tienen es lo mismo que hace más de 6, 8, 10 años no han entendido el mundo no entienden a la gente no entienden a los territorios no entienden la democracia no entienden la justicia ¿alguna vez Moreno te convocó para esta cuestión de una comisión anticorrupción? ¿estuviste siendo parte de eso? tal vez alguna vez lo trataste en esos momentos hoy ¿qué opinión tienes? la más sincera posible ¿qué opinión tienes de Moreno? Sinismo y traición eso es lo que pienso formé parte del Frente de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción desde el arranque que por cierto era ad hoc es decir no era no era temas de ser funcionario público era ad hoc ad hoc y entregamos toda una estrategia de procesos de transparencia para que sirva para lucha contra la corrupción nosotros no estábamos encargados de investigar por cierto no era competencia al frente aquello pero prácticamente él lo archivó en el escritorio no hizo nada no le interesaba eso lo que le interesaba era la persecución por eso te digo una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que se hace yo tengo muchas dudas del presidente Moreno ¿qué puesto ocupará en la historia del Ecuador? ay mi querido Javier así como Bolívar tuvo su Santander yo creo que la revolución ciudadana tuvo su Moreno y que Rafael tuvo su Moreno que lo traicionó y Santander después si fue pues el presidente de Colombia ¿no? si si lo fue por lo menos algunos dicen que era un gran conocedor de las leyes era un abogado dicen en Colombia que él puso las bases de la institucionalidad colombiana pero las capacidades no eximen de las culpas las capacidades no eximen de la traición porque son momentos históricos en los cuales hay que estar a la altura mientras Bolívar en ese momento peleaba por la libertad de América Santander peleaba por su poder Carlos son momentos históricos antes de ayer porque ya estamos en jueves uno aunque parezca mentira y ya estoy abusando de ti porque como eres estás presente aquí ahorita ya empiezan a hacerte a hacérse chinito los ojos a cerrarse de los los ojos por el cansancio probablemente ya ya me habías contado un día que el promedio de horas de sueño de descanso ha caído muchísimo a este ritmo que llevas pero antes de ayer hubo un importante debate porque en Estados Unidos también va a haber una elección presidencial y bien sabemos que Donald Trump apunta a la reelección y Biden que fue vicepresidente de Barack Obama está representando a los demócratas y hubo un debate en Estados Unidos si sigo el New York Times fue un debate muy penoso de muy baja calidad muy baja calidad no hubo gran presentación de ideas gran presentación de ideas algunos piensan que fue Trump el que llevó a ese nivel al debate otros dicen que también Biden como parte de la estrategia pocos días antes o pocas horas antes del debate presentó su declaración de impuesto a la renta para poder hablar de la declaración de impuesto a la renta de Trump el New York Times se atribuye a que ellos lograron a través de una profunda investigación periodística encontrar que el dato es 750 dólares de impuesto a la renta de Trump ¿está en juego una elección en los Estados Unidos? ¿tú crees que América Latina también se juega en esa elección? soy escéptico en eso porque demócratas y republicanos cambian su estilo pero la política exterior es la misma y en ese sentido lo que hay que hacer es básicamente no pensar con quién nos va mejor en términos de quién llega a gobernar Estados Unidos sino lo que tenemos que hacer es ser un país soberano eso es todo porque cuando uno piensa que va a depender de terceros está renunciando a la soberanía y a la dignidad yo no tengo mucha esperanza que cambie eso podemos tener a lo mejor una relación más cordial entre uno y otro sí pero yo no creo que la política exterior de Estados Unidos vaya a cambiar porque gane un demócrata o gane un republicano aquí la diferencia y yo quería acentuar eso era que el republicano paga solo 750 dólares de impuesto a la renta mi querido Javier tú y yo pagamos más que el republicano seguramente sí la elección de Bolivia que es antes de Estados Unidos y ahí también se juega mucho de la democracia ya en nuestra región en Bolivia también ha pasado una cosa espantosa hubo un golpe de Estado digámoslo clarísimamente la señora coincido contigo coincido contigo pero a pesar de esos golpes de Estado mira tú que lucho hace lleva una ventaja impresionante y eso es lo que les aterra a esta derecha neoliberal y a esta agenda oculta regional es que por más golpes que le dan al progresismo el progresismo sigue fuerte sigue siendo una primera opción en la voluntad popular es decir ese poder popular está presente ahora lo que hay que hacer de ese poder popular es que se sustente en verdaderas organizaciones políticas que permitan la permanencia organizada de la ciudadanía que representa el poder popular de acuerdo y eso solo se consigue con con educación política definitivamente uno de los grandes déficits que tenemos es no haber construido sujetos políticos ciudadanos eso es importante la construcción de sujetos políticos ciudadanos que partan de la reflexión social y la conciencia ciudadana crítica eso es fundamental y eso no es dogmatizar eso es generar involucramiento y empoderamiento a partir de pensamiento ideológico evidentemente pero que eso lleva a qué a sentir a la patria a sentir a la república al sentir a una nación a sentir a sus hermanos incluso bueno eres muy occidentalista no sé si me explico con con esta cortísima pregunta no mira no yo prefiero autodefinirme como un ciudadano que piensa en el ser humano y a partir a partir de ahí yo elaboro todas mis ideas elaboro todas mis acciones y elaboro mi discurso y mis propuestas están orientadas en eso lo otro para mí es secundario no me fijo en eso es que Occidente se ha llenado de valores democráticos supuestamente ¿no? ese es el polígono supuestamente sí digo porque desde Occidente se critica mucho a nuestras realidades democráticas sí y sin embargo ese Occidente también ha contribuido a violentar esas realidades democráticas en nuestra región también ellos hablan de democracia a la interna y dicen que son respetuosos en la democracia pero no respetan las democracias ajenas entonces la pregunta es ¿pueden ser democráticos? hace poco hubo una convención de la internacional progresista seguramente lo lo has escuchado Andrés Arauz forma parte del consejo de esa internacional progresista entre otros está Chomsky me imagino Bernie Sanders Barufakis el que fue ministro de economía conocidísimo griego australiano está Naomi Klein en esa internacional progresista está Petro que fue candidato a la presidencia de la república de Colombia y que exalcalde de Bogotá y que lo va a volver a intentar y en esa internacional progresista cuando lo escuchas a Chomsky Chomsky dice la humanidad entera ya está corriendo la tercera gran guerra mundial ya la está corriendo no nos hemos dado cuenta y Chomsky dice y Estados Unidos está en alto riesgo de entrar en una potencial guerra civil habrás escuchado a Trump decir si el resultado electoral no me convence mucho el de noviembre a que ellos se van a someter no estoy seguro de entregar el poder eso te refleja lo irresponsable de Trump mira Trump más allá de que es el presidente de una nación importante dentro del peso de la geopolítica evidentemente cuando digo importante dentro del peso de la geopolítica no significa que es algo positivo por cierto aclaro lo que ha demostrado es ser un irreverente un irrespetuoso y un showman que dice muchas cosas y que realmente ha dañado la forma de hacer política como en otros como en otros países también hay otros que dañan la forma de hacer política por tanto yo en él no le doy la más mínima credibilidad algunos dentro de Estados Unidos le asignan grandes atributos por su política de protección a la producción nacional y a la generación de empleo pero es que un país no solo se puede centrar en lo económico un país se debe centrar es en los derechos de su gente porque si solo todo lo reducimos a lo económico lo económico no te va a dar todo no te va a dar el bienestar completo te va a dar facilidades para vivir pero no te da el bienestar de una sociedad y por eso yo no comulgo con esas políticas del señor Trump no la comulgo soy un crítico del señor Trump bueno Carlos podría ser muy muy interesante muy sabroso extender esta conversación pero sería una falta de respeto y una indelicadeza porque ya si miro al reloj de la misma computadora y es la una de la mañana con 28 minutos la una y media ya de el día jueves 1 de octubre descansa lo que puedas eres eres de los que pone la cabeza en la almohada y se queda dormido no lamentablemente no mi cabeza piensa 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 y lamentablemente no ya quisiera tener esa facilidad también y sobre todo cuando yo funciono mucho con la adrenalina entonces en estos momentos mi cabeza da vuelta 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 y está pensando ya estoy pensando en el día en las horas siguientes yo lo que sí voy a hacer apenas llegue en casa para mi mujer ya la voy a encontrar dormida seguramente además de darle un beso es almorzar lo que tenía que almorzar el 30 de septiembre que ya no sé si voy a almorzar lo que tenía que almorzar el 30 de septiembre o voy a desayunar lo que me toca desayunar el primero de octubre así así de compleja se vuelve la vida en estos en estos escenarios pero te metiste a soldado y ahora tienes que aprender prefiero aprender y no marchar bueno a no descuidar todo lo que hay que hacer este día solo son 48 horas y hay que reinscribir al binomio de la esperanza ¿no? sí y que no haya pequeños errores para facilitar las trampas ¿no? así es tenemos que ser muy cuidadosos porque nuestro adversario es perverso e inteligente también pero es perverso y tenemos que tener todo el blindaje necesario para poder hacer realidad esa inscripción y participar en el proceso electoral cuidado vayan a creer que esto terminó hoy día no no un obstáculo hemos saltado ahora hay que pasar al siguiente con la inscripción que se califique y ahí recién comienza la carrera ahí recién comienza la carrera pero no es cualquier cosa el obstáculo que se pasó ayer en la noche los temores los temores eran muy muy fuertes internacionalmente y nacionalmente había gente que pensaba el peor escenario no se inscribe la candidatura de Andrés Arauz y bueno Rafael Correa tenemos que seguir diciendo porque esa fue la candidatura la fórmula inicial y ahora es Andrés Arauz Carlos Rabascal que tiene que ser finalmente inscrita así que lo que pasó ayer en la noche tarde ayer en la noche es muy importante es muy importante y no hay que no hay que perderlo lo que pasó ayer en la noche parecería que fuera hace mucho tiempo pero pasó hace pocas horas nos enseña algo Javier y debe ser una lección para todos y todas es que cuando la verdad la existe a un pueblo y ese pueblo tiene la convicción de hacer defender sus derechos y la democracia no importa de qué tamaño sea el adversario ayer fue una lucha entre David y Goliath permíteme la metáfora y sacarlo de la de la Biblia y ponerlo en la política y digo que fue una lucha entre David y Goliath porque ellos tienen todos los poderes tienen todas las herramientas han abusado de su poder y a pesar de nosotros ser un pequeño David hemos vencido el primer obstáculo y seguiremos venciendo ese obstáculo y tendremos esa onda de la paz y de la verdad democrática hablando en lenguaje figurado en una metáfora para seguir venciendo porque nos asiste la verdad nos asiste la convicción y queremos trabajar por los seres humanos ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador han sido bastante golpeados en estos tres años y hiciste este gesto ¿no? de la onda pero ese gesto lo está usando la gente no sé si te has dado cuenta porque dicen una sola vuelta una sola vuelta dicen la gente ¿lo ves posible? sí, sí claro que lo veo posible por supuesto que lo veo posible y a eso tenemos que apuntar yo no tengo la bolita de cristal para decir lo que va a pasar mañana pero en la vida hay que actuar con convicción con firmeza y tenemos que motivar hoy no solamente tenemos que hacer propuestas Javier tenemos que motivar a la ciudadanía tenemos que enamorar a la ciudadanía tenemos que involucrar y empoderar y ese va a ser nuestro principal reto porque además vamos a vivir una campaña típica como bien lo dijiste tú la otra vez es decir no es la campaña clásica porque estamos en medio de una pandemia a ver Andrés Arauz y Carlos Rabascal todos los momentos que salimos estamos viviendo riesgos pero estamos ahí porque estamos dispuestos a vivir esos riesgos riesgo de contagio riesgo en cuanto a nuestra salud pero lo estamos haciendo por convicción y amor y eso le pedimos a la ciudadanía que nos permitan caminar juntos porque esa recuperación no va a ser por Andrés Arauz y Carlos Rabascal va a ser porque el pueblo nos va a empujar va a ser porque el pueblo nos va a llevar va a ser porque el pueblo nos va a abrigar y eso es lo que te va a dar la legitimidad del triunfo más allá de los obstáculos que nos pongan la gente que te acompaña también arriesga porque eso es lo maravilloso de la gente exacto la ciudadanía completa está arriesgando a perder el miedo a perder el temor porque cuando la meta es la paz las oportunidades en igualdad de condiciones para todos y el verdadero desarrollo de un país entonces el reto vale la pena cuando son la 1 y 35 de la madrugada del jueves 1 de octubre recordamos esta conversación Carlos anda sírvete tu atípico almuerzo ya apareces manavita será un desayuno almuerzo y descansa descansa porque todavía vienen jornadas muy largas y me imagino que también tendrás la ansiedad de por fin empezar la verdadera campaña donde te confrontas con la gente con tus propuestas mi querido Javier ya al bastón le puse la doble tracción para que me impulse durante esta campaña gracias Carlos muchas gracias por atender un fuerte abrazo y gracias por desarrollar pensamiento y gracias por tu solidaridad con la democracia y con el pueblo ecuatoriano es la plataforma colectivo también Carlos Carlos Rabascal ha estado aquí en este encuentro especial en esta transmisión en vivo pero que queda ahí a disposición suya para que usted la pueda ver cuando tenga tiempo cuando tenga ganas cuando quiera enfrentarse a estas complejidades la política no solo ecuatoriana en general es así la política pero particularmente en nuestro país ha llegado a unos niveles que a veces dan mucha pena y por eso nuestro compromiso debe ser muy firme incluso para recuperar los niveles de nuestra democracia nos vamos le agradecemos siempre a la compañía pasenla bien un abrazo Javier Música Gracias por ver el video.